Mira muchacho, ahí te dejo la troca, te pones a limpiarla y la cuidas un rato y ahorita vengo, voy a limpiarme los zapatos Si patroncito, yo se la voy a cuidar como si fuera mía, váyase sin cuidado Que troconón trae Ay que troconón tan hermoso trae mi patrón, que bonita está, con el esfuerzo Que tanto trabajamos para él, pero él se merece más, porque él estudió, le echó muchas ganas para estar donde él está Mira nomás las llantitas, andes a ver hasta chocolate, que ricas saben Yo le voy a echar mucho más ganas para que mi patroncito traiga una mejor que esta, pero no creo que haya algo mejor Pero miren nomás, que bonita, hasta me quiero dormir con ella Límpiamelos bien, porque ahorita tengo una cita Si jefe, oiga y usted a que se dedica May Yo soy modelo, salgo en todas las portadas de los tacálogos Ah poco si Seguro que si Entonces usted es de los que salen ahí modelando las revistas Ese mero soy yo, que no me ve ese porte muchacho No si luego se le nota que está bien carita y luego el troconón que llegó, a usted le traer, pero bien forrado Si, nomás que dejé a mi gato ahí, limpiando la troca afuera Ay mi patroncito, le tengo que dejar su troquita bien limpiecita, porque él no puede andar con esta troca sucia Que bonito, se la voy a limpiar, con mucha delicadeza Ay, me gusta la troca, hasta la quiero abrazar Bueno don, y cuando le pago usted a sus trabajadores, si se puede saber ¿Cuáles trabajadores? Son gatos, estos los traigo ahí nomás por la pura comida Ay, estoy enamorado de la troca de mi patrón Miau Ay, estoy enamorado de la troca de mi patrón Ay, estoy enamorado de la troca de mi patrón Gracias.